En temas relacionados con la pandemia, el presidente Lenín Moreno confirmó que el gobierno analiza el pedido de los municipios para adquirir las vacunas contra el COVID-19. Los alcaldes del país se unieron en esta solicitud ante el fracaso del régimen en el plan de inmunización. Paol Romero con este informe. Los alcaldes del país hicieron un pedido concreto al gobierno. Podamos intervenir en la adquisición de las vacunas. Para formalizar la petición, este martes el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, tenía previsto dialogar con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, investigado por las denuncias de irregularidades en la distribución de las vacunas de Pfizer. Según los alcaldes, existen cantones a los que no han llegado las dosis para inmunizar al personal de salud. Por esta razón, exigen al gobierno que autorice la importación directa desde distintos países. En las conversaciones que han mantenido con las empresas privadas que representan a estos países, rusos y chinos, entonces ellos han dejado muy abiertos, pero necesitamos la decisión del Ejecutivo. Y los recursos, el alcalde de Guarico planteó una alternativa. Aproximadamente a los municipios nos debe mil cuatrocientos millones. De ahí, creo que nosotros no vamos a necesitar más de unos ciento sesenta, ciento ochenta millones. Cerca del mediodía, el presidente Lenín Moreno se pronunció respecto al pedido de los municipios. Yo he dado la exposición al señor ministro de que organice, ojalá, en los próximos días, lo más rápidamente posible, la posibilidad de que se importen directamente vacunas por parte de los municipios y por parte de los ciudadanos privados. Tengo mis inquietudes acerca de si lo van a poder hacer, pero si es que lo pueden hacer, en buena hora. Las vacunas deberán contar con las autorizaciones sanitarias de la agencia de regulación.